¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos! Hoy vamos a pasarla bien en el más grande de Constitución Radio Estudios y a través de la pantalla de Crónica HD, ahora muestran el escenario el show en vivo de la banda Revelación de Zona Sur ¡Así suena! Ahora, pues el escenario, con la voz de mi amigo Sebastián Vera ¡Con... ¡Ey! ¡Ale, bebe! Tú me partís el corazón ¡Ay, mi corazón! Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena ¡Y solo! Tú me partís el corazón ¡Ay, mi corazón! Pero mi amor, no hay problema Ahora puedo regalar ¡Qué! ¡Qué! Un pedacito a cada nena ¡Y solo! Ya no vengas a mí con estos cuentos, mami Desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Le gusta andar rondando por camas ajenas Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gretas nuevas Repartiendo el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye ¡Muito obrigado pa' ti ya no hay! ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Uh, oh, 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 oh! No tengo miedo de decir adiós Y yo quiero que venga me atero ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Uh, oh, 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 oh! Ahora te digo goodbye ¡Muito obrigado pa' ti ya no hay! Tú me partiste el corazón ¡Ay, mi corazón! Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar ¡Qué! ¡Cami! Un pedacito a cada nena ¡Y solo! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Chicamos Invencibles! ¡Con clave! ¡Mirame la Zami, eh! ¡Sí! 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 ¡Dal! ¡Dal! ¡Palmas arriba! Y seguimos, seguimos con el show en vivo ¡Y con clave! ¡Es suena así! ¡Ella! En la tica baila sola Y cuando baila conmigo se pone loca ¡Ella! Y no me saca la mirada Y si cuando me mira yo sé que tiene ganas ¡Ella! En la tica baila sola Y cuando baila conmigo se pone loca ¡Ella! 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 Y cuando baila conmigo se pone loca ¡Ella! Y no me saca la mirada Y cuando me mira yo sé que tiene ganas ¡Ella! 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 En la tica baila sola Y cuando baila conmigo se pone loca ¡Ella solo quiere conmigo! ¡Ella! Y cuando vas y con las palmas ¡Palmas a rir! ¡Palmas a rir! ¡Llegamos invencibles! ¡Cumple! ¡Puedo intentar! ¡Puedo intentar! Dame un lugar Creo que me lo gané Todo por hacerte reír Solo dime que sí Y tendrás la luna blanca en la cabeza Y como ventan las caras en las estrellas Y bailar al viento calmo entre tu sombra Y mi sombra ¡Ah! Quiero estar justo de pie Cuando me digas sí Para llevarte a volar Como para empezar Y llevarte de la mano a San Neptuno Ver un mar de flores cada rato tuyo Ser feliz amor en cada segundo Ser feliz Solo yo pido ser feliz Y compartir mi canción Mi voz, tu voz, el cielo, el mar Mi corazón Ser feliz y vivir Vivir sin miedo Nooo 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 Así suena ¿Ah? Llegamos invencibles Con clave Dale con clave Dale con clave Dale con clave Dale con clave Seguimos con el show en vivo Muchísimas gracias a toda la gente Por estar aquí junto a todos nosotros Un saludo muy especial A todas nuestras familias Por el apoyo incondicional Y seguimos así de esta manera Sonando en vivo Con clave para vos Paraguay Argentina Con clave Si Ahora Tendremos un pequeño adelanto Del segundo material discográfico De Varela al punto Así suena Con clave Anoche Yo me enamoré Anoche tu noche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Al saber Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al beso yo tus labios Mi corazón latió Creí que no eras real Pero ya me confesí Que eres mía Hace la eternidad Así suena De Varela al mundo Con clave Si, si, si Con las palmas a re Anoche Yo me enamoré Yo me enamoré Palmas a re Palmas a re Palmas a re Corrientes Misiones Ya voy Formosa Ya vamos Para toda la gente Lida del Paraguay También Un abrazo Muy fuerte Ay mi amor Y seguimos Seguimos Presentándole Lo que se viene Lo nuevo De conclave De Varela al mundo Así te lo dice Mi amigo Sebastián Pera Con esto que se llama Es tan fácil La facilidad está Solito Muy solo Solito Te quiero Te extraño Te necesito Es tan fácil El silencio Y la verdad Me paso las noches Pensando y pensando Y el tiempo sigue pasando Es tan fácil La forma del corazón No quiero buscar No quiero encontrar Fácil cuando canto Fácil cuando respiro Fácil todo es tan fácil Así es para mí Así es para mí Caminando fácil Sonriendo fácil Enamorándome fácil Qué fácil es para mí Qué fácil es para mí Qué dicen que soy Qué dicen que sos Qué dicen de aquel Qué dicen de él Es todo más fácil Tu forma de ser Con las palmas a rir De Varela al mundo Con clave Sí, sí Palmas a rir Palmas a rir Un saludo para Patricio Campos Fuerro y tiró ese aplauso Impresionante Extraordinario Fantástico Con clave Y seguimos presentándole Lo que se viene El segundo material discográfico De Varela al mundo Con clave Dice así Dale Palmas a rir Palmas a rir Y ahora sí No vas a encontrar en Facebook Como con clave y con clave Hablas de repente Y tus discos suenan suavemente Eres tan distinta Cuando vas bailando entre la gente Por favor No hay nada más que amor El viento suena El rayo truena Y cada instante es tan distinto Pero no No me puedes dejar así Como tanto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Palmas a rir Llegamos impresibles Con clave Dic, dic, panza rí De tapar contigo Dar la vuelta al mundo En un segundo Como sus amigos Super millonarios Vagamundos Por favor No hay nada más que amor El viento suena El rayo truena Y cada instante es tan distinto Pero no No me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Pero no Pero no No me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no Hasta la próxima Hasta la próxima Y después Con clave